No hay alto el fuego en el Líbano. Su primer ministro dijo que no se puede aceptar una propuesta en este sentido si antes no se somete a lo mismo a la zona en conflicto de la Franja de Gaza. Nayib Mikati dijo que se informó a todos los enviados de que hablar de una desaceleración en cuanto al armamento en el Líbano es ilógico. Desde nuestro arabismo y nuestros principios pedimos un alto el fuego en Gaza lo antes posible en paralelo con un alto el fuego en el Líbano. Esto lo aseguró en el Consejo de Ministros en Beirut. No aceptamos que hermanos nuestros sean expuestos al genocidio masivo y la destrucción y nosotros buscamos un acuerdo en privado, agregó el primer ministro. Desde hace tres meses el grupo chile-ibanés Hezbollah e Israel están en intensos enfrentamientos fronterizos que se han recrudecido después de que el Estado judío asesinara en los últimos diez días en el Líbano a un destacado comandante del movimiento y número dos de jamás, Saleh al-Aruri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!